Saludos, mi gente, nuevamente aquí son amigos Fritz Moyas, saludándolos desde Perú, aquí con mi trompeta Mandala, Pleiades 7 estrellas, esta versión es ligera y llana, necesitaba un poquito de peso, a petición personal para poder tener quizá un poquito más de brillo y es lo que he logrado tener realidad, y esta es la campana extra gacho, la que me ayuda a darle muchísimo más resonancia al sonido, quiero que lo escuches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!